¡Listo! Ya estamos grabando, entonces vamos a aprender lo que decía José Gabriel. Muchos seguro no vieron coordenadas polares en cálculo 2, porque el programa ha cambiado y eso creo que ahora van en serie de sucesiones en vez de coordenadas polares. ¿Cómo? Sí, es que también, también te hacen pues eso. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción ahí, digamos lo básico, puede entender lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo es la cosa con las coordenadas polares? Resulta que uno sabe, o sea, uno necesita como un sistema de referencia para ubicarse en el mundo, digamos, o para ubicar lo que va a ser. Entonces, más común es el de coordenadas cartesianas, que es el que todos conocemos, ¿sí? Entonces, le dan un punto, como el punto P, y le botan ahí dos números. El número A, bueno, vamos a ponerlo en cartas estratégicas para... Para que sea más como... Bueno, digamos, real el ejemplo. Digamos, le dan el punto P y le dicen que tiene coordenadas 2,4. Y se supone que con esos datos usted debe saber dónde va el punto. Desde que tengan el sistema de referencia, pues, ubicado. Entonces, vamos a poner el sistema de referencia, que en este caso, pues, es el plano cartesiano, los ejes X y Y. El eje X, pues, va a horizontal, así, y el eje lleva a 90 grados, y es vertical, y queda así, y ya. Y esas dos cosas le dan la dirección al... O le dan como una orientación, una forma de uno ubicarse. Donde usted, hola, buenos días. Entonces, usted hace cada división, según la medida que toma. O sea, acá uno, dos, ahí ponen los números, acá también. Y usted empieza a ubicar como las direcciones de las... de Bucaramanga, de las casas, ¿no? Entonces, este número le dice cuánto se mueve en el eje X. Este número le dice cuánto se mueve en el eje Y. Y si el número es positivo, en el eje X se mueve para la derecha, y si es negativo para la izquierda. Y en el eje Y se es positivo para arriba, y si es negativo para abajo. Entonces, a ese punto usted se va al número 2, de aquí para allá mide dos unidades. Y como esta es positiva, de ahí para que yo mide cuatro. Entonces, queda como por acá. Este número 4. Y este es el punto P, y ahí no hay ningún problema. Entonces, como... Y ya, y uno sabe ubicar eso. Y ya sabiendo uno manejar el sistema de coordenadas, uno empieza ya, bueno, a ver más cosas y dejar de funciones. Buenos días. Y es, por ejemplo, esta. Entonces, ¿cómo la ubica? Usted le da muchos valores a X. Y esta función, esta operación, le devuelve el valor de Y. Y así ubica usted muchos puntos. Todos los que quiera. Y por esos puntos pasa una línea. Y ahí queda como la gráfica de la función. Más o menos. Eso uno lo puede hacer con cualquier sistema de referencia. Entonces, vamos a cambiar ahora el sistema de referencia. Ya no vamos a ubicar los puntos en las coordenadas X y Y. Sino vamos a colocar de otra forma. Vamos a dar otra información distinta. Y entonces ya no vamos a dar estos dos valores. Sino vamos a dar otros dos. Y van a significar cosas diferentes. Pero vamos a ver ahora cómo vamos a ver. Yo voy a borrar por acá. Y ahora voy a dar otro punto. Por ejemplo, el punto Q, digamos. Y otra le voy a dar dos cosas. Siempre hay que dar dos cosas. Con un solo dato es insuficiente para graficar acá en el plano. Se necesita uno, dos. En este caso vamos a dar una longitud y un ángulo. Y con eso vamos a poder ubicar puntos también. Eso también se ve como en álgebra un poquitico cuando uno ve la educación de los números complejos. Se hace en la forma polar y eso. Y más o menos lo mismo. Si usted mete acá un ángulo. Es que sea, por ejemplo, pi cuadros. En la primera casilla y en la segunda pone una longitud, por ejemplo, dos. Esa. Y ahora usted va a ubicar ese punto allá. Pero ahora ya no vamos a colocar ese sistema referente así como está. Y no vamos a colocar este solo. Entonces uno solo coloca ese eje horizontal que se llama eje polar. Que es como el eje que queríamos. El eje polar. Listo. Y ahora usted con respecto a ese eje va a ubicar esos dos puntos. Pues lo primero que va a hacer es tomar el primer número que está acá. Que es pi cuartos. Y usted lo mide. Lo ubica allá. ¿Cómo ubica ese pi cuartos? Pues es como usted cuando cogía el transportador en la escuela. Usted pone el transportador acá y mide el ángulo de pi cuartos. Que es 45 grados, ¿no? Usted con el transportador mide pi cuartos. Digamos que... Bueno, acá por acá sí está el cero. Acá está el cero. Usted pone la línea del transportador acá. Ubica los 45 grados. Y le equivoce más o menos por acá. Ese punto corresponde a los 45 grados. Y usted pasa acá el ángulo. Bueno, pasa esta raya. Buenos días. Buenos días. Pasa ahí una raya. Y esa raya está inclinada a 45 grados. Usted ve qué ángulo es de 45 grados. Y cuartos. Listo. Ahí ubique el primer valor. Y el segundo valor lo que me va a decir es sobre esa línea. Ahí sí hago como los ejes X y Y del plano cartesiano. Usted se ubica acá. Y de acuerdo al signo, como es positivo, entonces me voy hacia a favor del ángulo. O sea, si fuera negativo, me iría en contra. Como es positivo, me voy a favor y mido lo que dice ahí. Y mido dos unidades. Entonces, sobre esa raya mido dos unidades. Digamos que hay una unidad. Y hasta acá hay dos unidades. Y me ubico ahí. Y ese es el punto. Este es el punto pi cuarto. Coma 2. Ahí ubique un punto. Entonces, todos los puntos se pueden ubicar así. Usted da un ángulo. Mide el ángulo. Pasa una raya infinita. Y sobre esa raya mide lo que le diga es el segundo número. Y ya. Y así ubica usted puntos en coordenadas polares. Eso es en coordenadas polares. Ahora lo que les decía. Al igual que usted puede hacer una función en coordenadas cartesianas, pues usted puede hacer una función en coordenadas polares. Entonces, usted hace... En coordenadas polares uno maneja las variables. Esta es la variable teta. Y esta de acá es la variable r. ¿Sí? Teta y r. En coordenadas cartesianas, como dice ahorita, digamos que tiene un punto 2,4. Este es y, x y este es y. Entonces, uno acá las cuestiones le daba como y igual a x al cuadrado. Por ejemplo, o f de x. En el área, pues uno da r igual a algo. Entonces, vamos a tratar de ubicar... Vamos a hacer algunas curvas en coordenadas polares. A ver cómo son. Una fácil. Pero la primera curva fácil es... ¿Cuál es la función más fácil que hay de todas? f de x igual a qué? O y igual a qué? A x. A x. Pero una todavía más fácil. A una constante. Esa es la más fácil. Pero ya sabemos que en el plano cartesiano, digamos, y igual a 2 es una recta horizontal. ¿Sí? Y que x igual a 2, por ejemplo, es una recta vertical. Ahora vamos a ver acá qué es r igual a algo y teta igual a algo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo r igual a 1, por ejemplo. Vamos a ver esto qué gráfica me arroja. Los días... Uno, pues uno, al igual que con las otras funciones, digamos, uno ve tija el cuadrado y ya sabe que es una parábola. Pero al principio no le tocó hacer punticos y mierda quedados. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver esta cosa que pinta. O sea, ¿alguien sabe qué pinta eso de r igual a 1? Si no, pues vamos a probar. Entonces, ¿cómo hace uno? Pues a hacer una tabla de valores. A hacer una tabla de valores para... Cuando yo vi cálculo 2, esto... El propio Bautista nos ponía a hacer esto. En esto se tardó un montón. Eso nos iba a hacer que probar esto. Yo supongo que él todavía lo hace. Si alguien dijo que es el propio Bautista, seguro que también lo vio bastante. Voy a hacer una tabla de valores. Entonces, vamos a leer a la teta varios valores. Vángulos, digamos, fáciles. Entonces, cuando teta vale pi sexto... Bueno, cero grados, vemos con cero. Entonces, cuando teta vale cero... Cuando teta vale pi sexto... Cuando teta vale pi cuartos... Y bueno, uno puede darle más, pero yo creo que con estos ya es suficiente y vamos a poner primero. Si uno no se convence con eso, si necesita más puntos, se grafica más puntos. Entonces, bueno... Cuando teta vale cero, reemplazo acá, ¿cuánto vale r? Uno. Cuando teta vale pi sexto, reemplazo acá, ¿cuánto vale r? Pues uno. Y en todo, pues va a valer uno. Es una cuestión constante. Vamos a buscar todos esos cuatro puntos ahí a ver qué sale. Vamos a ver. Si el gráfico es el ángulo de cero grados. El ángulo de cero grados, pues es este. Y sobre esa raya mido uno. Esa mido uno, digamos que queda por acá. Es como cinco cuadritos. En el ángulo pi sextos, el ángulo pi sextos queda un poquitísimo más inclinado. Y sobre esa raya mido uno, digamos que queda por acá. ¿Pero es un círculo? Es un círculo, sí. Ya más o menos uno se va dando cuenta. Ahora, el ángulo de pi cuartos paso por acá y coloco el punto, miro una unidad. Y en el pi medios, que sería como por acá. Miro también una unidad, que sería como por acá. Y listo. Y entonces uno hace pedacito y esa cosa va como un círculo. Y si sigo andando en los más ángulos, pues va a seguir dando uno, uno, uno. Y pues uno se da cuenta que esa cosa va a un círculo. Bueno, más o menos, ¿no? Entonces da ese círculo, un círculo de radio uno. Un círculo de radio uno. Listo. Entonces estas cosas pintan círculos. R igual a dos, R igual a tres, un círculo de radio uno, un círculo de radio dos. Listo. Pásico. Entonces ya aprendimos a hacer nuestra primera ecuación en coordenadas polares. ¿Qué es lo bueno? Que por ejemplo, si usted va a hacer en coordenadas cartesianas un círculo de radio uno, ¿cómo haría la ecuación de un círculo de radio uno? X cuadrado más Y cuadrado igual a uno. Y esta es solo R igual a uno. Entonces si tiene que trabajar alguna de las dos, pues es más fácil trabajar esta que esta, porque si sea más simple. Y eso es R igual a uno. Acá es X cuadrado mayor o cuadrado igual a uno. Entonces la ventaja de las coordenadas polares es que hay figuras cuya ecuación es más fácil en coordenadas polares que en coordenadas rectangulares. Entonces va a ser como la utilidad. Que hay figuras que son más fáciles en coordenadas polares. Ahora vamos a ver, por ejemplo, ¿qué sería? Teta igual, por ejemplo, a qué sé yo, vamos a ponerle F y C. ¿Quién? A ver, piénsenlo un minutico, a ver quién se anima a decir qué es eso. ¿Plano? No, no, porque estamos en el plano cartesiano, estamos en tres dimensiones. ¿Y a una recta? Sería una recta, dicen por ahí. ¿Será que sí? Pues yo creo que sí, vamos a ver. Entonces, pues, ¿cómo serían los puntos? Pues ubico puntos, ¿no? Entonces otra vez hago la tabla de valores, pero ahora entonces le voy a dar valores al R, porque teta siempre vale pi sextos, ¿no? Teta siempre vale pi sextos. Teta vale pi sextos, teta vale pi sextos, teta vale pi sextos. Y luego uno le va a valores a R. Cuando R vale uno, teta vale pi sextos. Cuando R vale dos, vale pi sextos. Cuando vale tres, siempre vale pi sextos. Ponemos tres puntos de R, que ahora uno sabe qué es. Ubicamos al primero. Cuando teta vale pi sextos, entonces ubica el ángulo pi sextos. Y sobre ese ángulo mide una unidad, entonces digamos que esa unidad queda por acá. Luego el segundo punto, entonces ubica el ángulo de pi sextos, ahí está, y mide dos unidades, entonces queda por acá. Sobre ese mismo ángulo de pi sextos, mide tres unidades, que queda como por acá. Sobre ese mismo ángulo de pi sextos, mide, cuando vale 1.5, cuando vale 1.4, cuando vale, bueno. Entonces se dan cuenta que uno llena todo un solo punto, o sea, realmente va a completar toda la recta. Entonces es esa recta, es una recta que tiene inclinación o pendiente, bueno, pendiente no, inclinación pi sexto. ¿Está bien eso? Es R igual a una constante de un círculo, teta igual a una constante, es una línea inclinada, bueno, puede ser recta, o si fuera teta igual a cero sería, digamos, el de X, y así. Y así uno puede hacer la ecuación que quiera, o sea, uno se puede inventar lo que quiera, uno puede decir R igual a teta al cuadrado más 5 teta menos p no de teta, bueno, uno puede inventar lo que sea, las mismas que uno haya trabajado. Ahora la idea es que lo que uno inventa acá puede ser algo decente, o por lo menos simplifique alguna de las figuras de coordenadas rectangulares. Por ejemplo, como ya dijimos, el círculo sale más simple acá, que en coordenadas rectangulares, y así hay muchos más ejemplos. Entonces, por ejemplo, si uno tiene esta, vamos a hacer el ejemplo, tras hacer el dibujo, si uno tiene, por ejemplo, esta, vamos a colocarle solo el 3. Si uno tiene R igual a 3 seno de teta, vamos a ver eso que dibuja. Entonces, a ver, cada uno haga el ejercicio de hacer la tabla de valores con estas funciones, a ver qué dibujo le sale. Porque vamos a empezar a trabajar con formas así, que vamos a tratar de coger, por lo menos familiarizarse un poquito con esto, y ahorita que no salga tan raro, cuando hagamos algunos ejercicios. Como siempre, cuando hay que ensuciarse uno un poquito las manos a mano, y después vamos a usar GeoGebra, porque para que sea más rápido. En GeoGebra no puedo hacer gráficas en coordenadas polares también. Entonces, yo acá en el aula virtual les tengo también, hay unos lugares donde pueden hacer los dibujos, entonces los voy a mostrar mientras ustedes hacen eso. Pero es bueno hacer el ejercicio, hacerlo a mano, por lo menos algunas, porque no es todo uno del dibujo, pero no entiende bien de dónde sale. Es bueno, hasta a ver dónde sale. ¿Cuántos ángulos debe tomar? Los que usted me dice, pasará como la forma de la cosa. ¿Qué? Yo escribo acá en la aplicación en la forma, que es tres veces. Ahí. Parece que no se va a dejar. Ahora sí. Bueno, ya la tengo lista para mostrársela, pero primero ustedes traten de sacar el dibujo aquí. Ese, José Gabriel, ¿qué da? ¿Ya sabe? No, ni idea. Ni idea. No, la respuesta es una maravilla. Es una figura que uno no conoce seguramente. Dame una fuente tan sencilla como esta. Ahí da algo que yo creo que ustedes nunca habían visto en las funciones que conocen del plano cartesiano en coordenadas rectangulares. Esa forma uno nunca le sale. No porque no se pueda graficar, sino porque la fórmula de estas figuras sale muy difícil en coordenadas cartesianas. Cambio de coordenadas corales sale sencilla. ¿La espiral? Vamos a ver. Parecido, pero diferente. Yo creo que va un poquito de esto. Pero la espiral yo creo que es otra. Gracias, está por ahí. Bueno, mientras se hace, les voy a mostrar. Por ejemplo, acá está la R igual a dos. R igual a dos. Un círculo de radio ya sabíamos, ¿no? Acá está la de dos teta. R igual a dos teta. R igual a dos teta sale así. Es decir, es como una espiral. Esta es la de R igual a dos teta. Acá tenemos R3, que es teta al cuadrado. Entonces, R3, que es teta al cuadrado, también sale como una espiral. Y esta es la que están haciendo ustedes. Pero no la podemos usar todavía. Háganla. Hasta que alguien me diga, ¿no? Eso qué es, más o menos. O se intente, por lo menos. Y aquí les muestro. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer la tabla de valores que me van diciendo y vamos a tratar de ver qué podría hacer. Vamos a colocar los ángulos desde cero por lo menos a pi medios a ver qué sale. O a pi. Vamos a colocar R. Vamos a colocar cuando teta vale cero. Cuando teta vale cero, R pues vale cero. ¿Sí? Bueno, ese punto cero, cero, pues está como por acá en el original. Vamos a colocarlos en nuestro color para que... Ahí arranca. Luego vamos a darle valor de pises. Entonces, vamos a reaccionar pises. Si le plazamos acá, ¿está en la pises? Entonces, ¿cuánto es? Un medio. Por tres, pues tres medios. ¿Sí? 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 Vamos a colocar el ángulo... Bueno, este es el de 45. Bueno, es de estos, digamos, que ya se me traje. Y sobre ese vamos a medir 1.5. Digamos que 1.5 es la conformación. Ahí está, ¿sabes? Se lleva las dimensiones ahí para que se me quede la cantidad. A ver, pi cuartos. Bueno, colgamos pi cuartos, pero lo voy a dejar acá en blanco. Pero no lo voy a llenar. Por acá se diría pi tercios, pero tampoco lo voy a llevar todavía. Y vamos a irnos hasta pi medios a ver qué sale. Bueno, en pi medios, ¿qué sale? Si coloco pi medios, da 3, ¿cierto? Entonces, acá en pi medios, que sería este ángulo. Sería hasta 3, que sería como el doble de este. No, si está bien arriba. O si quiere por acá. Vamos a invadir la tabla. Digamos que más o menos quede por ahí. ¿Sí? En pi cuartos, ¿cuánto da? 3 raíz de 2 sobre 2. 3 raíz de 2 sobre 2. Eso más o menos, el decimal es ¿cuánto es? 2.12. O sea, esa cosa iría como... Más o menos, el de 45. Y si uno necesita más datos, pues va colocando más ángulos. El de pi tercios, si yo reemplazo pi tercios, ¿cuánto da? 3 raíz de 3 sobre 2. 3 raíz de 3 sobre 2. ¿Cuánto es? 2.50. 2.50 y algo. Por acá. Y ese punto es de quedar un poquito como una ríos. ¿Sí? Entonces parece que esa cosa va quedando como algo así. Más o menos así. Y hay que seguir dándole los otros ángulos. Vamos a resumir el proceso y vamos a ver entonces qué queda. Debería quedar algo como esto. ¿Sí? ¿Qué es la cosa? Que no sabemos qué es, pero yo eso. ¿Sí? Entonces ya se cogía. ¿Eso qué es? ¿Sí es una circunferencia o no? ¿Parece? Yo no veo cara. Tienen cara de que sí. ¿Tiene una circunferencia o no? Parece que sí es una circunferencia, ¿no? Pero es una circunferencia desplazada. Más como... Más como... Más como qué. Ah, no, sí, sí. Sí parece como una circunferencia, pero como desplazada. Entonces esa cosa ahí no se convierte. Desplazada, bueno, ahí podríamos haber seguido dando ángulos y seguro acá sigan repitiendo esto. Y acá cuando llegara a pi, pues da cero. Y luego con los extremos ángulos después de pi hasta dos pi, pues ya da vuelta. Bueno, ahí queda esto. Así hay más figuras. Acá les voy a mostrar más. Por ejemplo, esto. Miren, si tienen, sí, dos más dos coseno de teta, la número cinco, la figura que sale de esta cosa. Esa cosa sí yo creo que me la hayan visto. Eso es como qué? Como un corazón. Un corazón. Usted ya sabe. Cuando ella le manda la carta romántica, ya se le botan ahí. Dos más dos coseno de teta. Si no entienden, entonces la tapa. Si no entienden, no la... No, no. Dos más dos coseno de teta. Pero miren, por ejemplo, esta. Yo no sé si ustedes vieron la que estaba acá al inicio, pero miren la maravilla que me da. Esta, pero si le ponemos acá un dos. Miren lo que sale en el icono cuando miren el curso. Sale una florcita. Es como una flor, digamos. Bueno, así se le dice que es una flor. Entonces, si usted le pone la ecuación cuatro seno de dos teta, le sale esa flor que está ahí. Miren, una flor. Y si usted le cambia acá este dos por tres, miren qué forma cambia. Miren, como una flor, pero tres pétalos. Y si pongo en vez de tres, pongo cuatro. ¿Qué creen que va a salir? De ocho. Una flor de ocho pétalos. Y si pongo cinco, ¿qué creen que va a salir? ¿De cuántos pétalos? Cinco. De cinco. Y si pongo seis, ¿de cuánto va a salir? De doce. De doce, eso. Doce, ¿qué le pongo doce? Eso. Entonces, cuando sale un número par, se incrementa el doble pétalos, sale el doble pétalos. Y cuando sale un par, es la misma cantidad de pétalos que está ahí. ¿Sí? Eso tiene que ver todo por el seno, el coseno, cómo es. Si ustedes lo dibujan, se dan cuenta de todo eso, por qué sale. Pero bueno, a eso gastaríamos mucho tiempo haciendo los dibujitos. Pero bueno, hay más o menos, uno ve unas figuritas de cómo salen coordenadas polares. Digamos, imagínese, ¿cómo puede ser la ecuación de esa vaina en coordenadas rectangulares? Esa cosa. Se debe poder hacer, pero ella sale muy complicada. En cambio, acá solamente es cuatro seno de seis zetas. Es solamente de las coordenadas polares, que le ayuda a algunas figuras, salen más simples que en coordenadas rectangulares. ¿Sí? Eso. Digamos que ya vimos coordenadas polares. Bueno, hay falta de unas cosas, pero digamos que con lo que acabamos de ver, está defensa. Bueno, entonces yo le voy a mostrar esa cosa, que es la aplicación que está ahí, que le ayuda a la fiesta de las coordenadas polares. Y le voy a mostrar otra que es muy importante para lo que vamos a hacer de ahora en adelante, que ya está metiendo a la integral. Y se la voy a mostrar en un momentito. Es esta. Esta que está acá es chévere, porque no solo le da la función, se escribe acá la función que quiera, en la otra la historia, pero se escribe acá la función que quiera. Y lo bueno de esta, no la va a cambiar, lo bueno de esta es que le muestra cómo se pinta la figura. Si me está arrancando el ángulo cero, y se empieza a subir los ángulos, y le muestra cómo se va montando la figura. Acá voy a parar, acá estoy en pi cuartos, más o menos. Sí, se nota que es pi cuartos, por los dibujitos puntiados, yo sé que es pi cuartos, o si no, pues miro el decimal que está ahí, cero punto de treinta y ocho, y si uno dice pi entre cuatro, más o menos da esto. Y si quiero saber cuánto vale cuando va a pi medios, entonces seguro queda como por acá. Sigo pasando, mire, acá llego a otro ángulo, y miro cómo se va pintando completa. Y la figura completa termina acá, en tres punto dieciocho, que digamos que es pino, ahí se pasó. Y entonces acá lo bueno es que le muestra cómo se va pintando la figura con cada ángulo. Entonces es lo chévere de esto. ¿Sí? Entonces miren que acá salen tres pétalos, y acá un pétalo, acá tengo un seno de tres pétalos. Dirían salí seis pétalos, pero salen tres, o sea, siguiendo con las pares, ¿no? En las impares solo salen tres. ¿Por qué? Porque acá pinté un pétalo, acá pinté dos pétalos, acá pinté tres pétalos. Cuando llegué a pi, pinté tres pétalos. Si yo sigo aumentando hasta dos pi, pues se va a sobreescribir la misma figura, la voy a repetir, entonces por eso no sale más. Pero si yo coloco un número par, si no va a pasar eso, yo coloco un número par, sale esa, y entonces yo miro cómo es el recorrido de la figura, ahí sí no pasa, mire, acá se pinta un pétalo, acá se pinta otro, ahí estoy en pi, y solo llevo dos. Y cuando sigo con los otros, pinta otros dos pétalos diferentes. Si fuera el par, se sobreescribiría sobre los que ya pinté. Entonces ahí, a eso de estar haciendo las cuentas salen, pero bueno, lo bueno acá es que le muestra cómo se pinta. Listo, entonces esas dos cosas se las voy a dejar a ustedes para que las practiquen ahí, porque vamos ahora a empezar a calcular integrales con él. Bien, listo, ya pasó el repaso de coordenadas colares, ahora sí vamos a meternos en el cuento de la integración. ¿Por qué van a servir las coordenadas colares? Van a servir para simplificar algunas formas que en coordenadas rectangulares son más difíciles. Y eso ayuda a que también las integrales salgan más fáciles. En coordenadas colares, algunas, algunas no, obviamente. Entonces lo primero que les voy a decir es lo siguiente. A ver, nosotros ya habíamos visto que el volumen bajo una superficie, hola, buenos días, el volumen bajo una superficie F determinado por una región R, que nosotros lo escribíamos así, por el teorema Fubini se puede escribir de dos formas más. Una es la integral doble de F de X coma Y de Y de X y bueno, acá van sus límites de integración, los que quieran que vayan ahí. La segunda es la integral doble de F de X coma Y tomando el orden de integración de X de Y acaba algo, acaba algo, acaba algo, acaba algo. Eso por el teorema Fubini que es lo que hemos estado trabajando, ya hicimos ejercicio de eso y más o menos pues algo de eso sabemos hacer. Poco o mucho, pero bueno, el teorema de Fubini. Pero resulta que esas dos no son las únicas opciones, hay muchas más. Nosotros vamos a ver otra que es la que estamos introduciendo con el con las coordenadas polares. Entonces vamos a ver otra opción de calcular esto. Y la tercera opción es así, una integral doble otra vez de la función de F pero que ya no va a depender de X y Y sino de R y T vamos poniendo así, la función que depende de R y T y ya no va a ser de X y Y sino van a ser de R y T pero es la nueva variable de integración. Bueno, las nuevas variables en las que estoy buscando los puntos. Pero nada más hay que agregarle acá un factor que es R. Esta función hay que multiplicarla por R. Es la misma de arriba con las nuevas variables pero hay que multiplicar por este R. ¿Por qué hay que multiplicar por ese R? Eso lo voy a explicar la otra semana. ¿Sí? La otra semana los convenzo de por qué hay que multiplicar por R. Por hoy simplemente creando. Bueno, acá también hay que poner límites de integración a este programa. Hay que poner algo que hay que poner algo que hay que poner algo que hay que poner algo. Pues por ahora ustedes me van a creer y la próxima clase los convenzo de que sí hay que poner R. Hay que hacer una fuertica ahí pequeñita y ahí sale de que eso es lo que va. Eso es lo que va. Pero por ahora ustedes me van a creer porque hay otra forma de explicarlo pero se nos va mucho tiempo y no quiero gastar tiempo en eso. La otra semana hay una forma más práctica de convencerlo rapidito. Entonces, cuando le damos el cambio variable la otra semana les muestro por qué sale esa forma. Pero por ahora entonces les pido que me crean. Que hagan un ejercicio de humildad. Y me crean y me crean sin saber. La otra semana los convenzo de que sí. Entonces, esta es otra forma de calcular este volumen. ¿Sí? Con esta otra forma en coordenadas polares. ¿Listo? Es importantísimo. Eso es lo primero que voy a decir. Lo segundo que voy a decir ya lo vamos a hacer acá la observación y ahí sí vamos a hacer ejercicio. Lo segundo que voy a decir es lo siguiente. Ahora vamos a ver si se entiende. si tenemos acá otra vez bueno el espacio tridimensional como lo tenemos acostumbrado a dibujar y hacemos acá una superficie y así al azar la que caiga por ejemplo esta no, pero ahí no al azar ¿no? Pero entonces para que Vanessa dice que siempre dibujo esa voy a dibujar solo para hacerla quedar mal entonces esta no sino voy a dibujar entonces un plano mejor y no cualquier plano ese plano va a ser el plano Z igual a 1 o F de X Y igual a 1 lo mismo y entonces yo tengo por acá una región R la que sea y yo quiero calcular el volumen que se forma acá que sería más o menos como el mismo que tiene la forma allá abajo ¿no? Algo así bueno algo así ¿no? Me hacía este volumen ¿sí? ¿Cuál sería el volumen de esa figura? Sin hacerlo por integral ¿Alguien sabe cuál? El área por la El área de la base por la altura ¿sí? porque es regular todos tienen la misma altura esta tiene de tope Z igual a 1 entonces esta cosa tiene la misma figura siempre entonces el volumen de una figura como esta es el área de la base por la altura el problema es que eso tuviera diferentes alturas ahí sí uno puede aplicar esa forma pero todo lo que tenga esa forma por ejemplo el cilindro que tiene una base ahí que es un círculo y todo el tiempo tiene siempre transversalmente la misma forma entonces el volumen de una figura sí es el área de la base por la altura y eso sin importar que tenga de base entonces usted tiene un amarracho como este de R pero siempre es igual entonces el volumen es el área de la base por la altura está bien el volumen de esta cosa es el área de la base por la altura ¿pero cuánto es la altura? uno porque este es z igual a uno todas estas alturas son uno o sea realmente el volumen queda igual al área de la base bueno respetando las unidades de medida en el caso que sea pero en magnitud en cantidad el volumen sería igual que el área de la base ¿está bien? eso solo pasa cuando tengo el plano z igual a uno entonces ¿qué estoy diciendo? que si yo cambio acá esta cosa de arriba voy a borrar esto eso no es solo como para entender la idea pues yo veo que ya la he entendido entonces la función f de x y está allá y esa función es igual a uno si f de x,y es igual a uno entonces esa cosa de arriba queda la integral bueno pues volumen bajo f es decir que la integral bajo r de uno de a pues quedamos que es el área de r o sea el volumen es el área de r ¿sí? donde la función de que pongo en una mitad sea uno o sea resumidas cuentas y digamos olvidando un poquitico esto y solo mirando la parte de la derecha esta integral doble es el área de la región r ¿sí? entonces tengo una fórmula para el área de la región r y la región r puede ser la que sea entonces uno puede colocar de la región r lo que sea y calcula esta integral doble y es igual que esta de arriba pero es más fácil porque no tiene la función f de x y complicada sino que es uno y se hace igual pero lo que está obteniendo uno es el área de la región r que es el mismo volumen del sólido ese pero coincide con el área de la región r entonces esta es una fórmula para encontrar el área de la región r y en coordenadas polares bueno esto sigue funcionando igual estas dos opciones con el teorema cuini pero en coordenadas polares pues quedaría la integral doble la función f también es uno y este continúa con el r de r de teta bueno con su respectivo límite de integración según la figura que tenga pero el área de la región r es igual a esta en coordenadas polares y en la otra forma por el teorema cuini sería de x de y o de y de x pero vamos a utilizar coordenadas polares para practicar lo que acabamos de ver entonces lo que vamos a hacer ahora es esos ejercicios entonces yo voy a dar una región en coordenadas polares y vamos a encontrarle el área utilizando esta fórmula que está acá entonces si quieren tomen apuntes de eso mientras yo les voy a mostrar los ejercicios que vamos a hacer veamos la sección 14.5 estamos volando la 14.4 ya les voy a decir que vamos a hacer con ella porque no la hemos visto ni la 14.6 tampoco la vamos a ver pero ustedes van a hacer un maravilloso trabajo con f y ahorita les voy a explicar entonces lo que van a hacer pero siempre lleva que norma siempre lleva que r de r de teta siempre r de r de teta siempre r de r de teta siempre uno no maneja el otro orden de teta de r siempre maneja de r de teta porque las figuras que vamos a ver siempre es más fácil hacerlas así de la otra forma se pega uno una embolatada bárbara y no se ni siquiera se trabaja de lo mismo de lo mismo difícil que este entonces siempre se coloca el orden de integración de r de teta pero uno podría trabajarlo en el orden contrario pero siempre con las figuras que vamos a trabar que nos interesan siempre se trabaja ese orden bueno mire pónganle cuidado vamos la sección 14.3 ya la vimos la que estamos viendo la 14.5 la 14.4 no la hemos visto ni la vamos a ver bueno no la voy a ver yo pero si la van a ver ustedes recuerden que ustedes tienen un trabajo que no hemos hecho nada se acuerdan que es un 15% una parte semanal usted es un buen representante del salón esa parte una parte de participación de que hagan deporte y todo eso y de venir a clase y otra parte es un trabajo por lo menos vamos a hacer alguno entonces el trabajo uno de los trabajos que van a hacer es ver esa sección por su cuenta no es difícil ahí le plantean ahí le echan una chachera ahí y le plantean una fórmula entonces yo como sé que ustedes la vieron la idea es que ustedes hagan unos ejercicios del final de esa sección y que utilicen lo que necesiten de la teoría de ahí para resolver esos ejercicios ¿cuánto tiempo tienen el tiempo que quieran? entonces ustedes me dicen cuándo lo van a entregar entonces eso va a ser un trabajo que hagan entonces ustedes desde hoy pueden ponerse a mirarlo ¿qué ejercicios tenemos que hacer? ¿qué ejercicios tienen que hacer? entonces los ejercicios que tienen que hacer son los que en el aula virtual les aparecen como sugeridos ¿sí? si no lo han visto una sugerencia sí, pero ahorita sí ya es una obligación si no, bueno en cualquier momento yo por basarse se los mando les hago una foto o algo para los que tienen que hacer yo se los pongo porque sé que lo pueden hacer no es muy difícil si igual si tienen preguntas pues me preguntan y yo les ayudo en lo que necesiten pero traten de hacerlo les voy a leer esa sección la 4.4 y resolver unos ejercicios que yo les voy a decir ¿cuáles son? ese va a ser el primero la 14.5 si la estamos viendo que es esto la 14.6 tampoco la vamos a hacer tampoco la vamos a ver pero ustedes también la van a hacer también es algo fácil la 14.6 la 14.4 es fácil la 14.6 solo es aprenderse una fórmula y resolver unos ejercicios solo es una fórmula ya entonces yo sé que ustedes también la pueden hacer y esos dos trabajos pueden hacer para él 15% ese ¿sí? entonces háganlos bien no los copien yo ya dejé ese trabajo el que me trae pasado lo copieron mucho entonces les bajé bastante y eso era el trabajo del 15% y lo copiaron entonces les bajé entonces háganlo ustedes así no quede perfecto pero traten de hacerlo lo importante es que lo traten de hacer y se esfuerzan que se note que lo hicieron ustedes ya porque es que es que ese trabajo que me entregaron que les digo todos le entregaron lo mismo todos lo mismo exactamente lo mismo entonces yo no sé si ustedes creen que uno no se acuerda del trabajo anterior pero yo estoy pasando el primero y paso al siguiente y pues por lo menos yo tengo buena memoria y yo me acuerdo pero eso ya lo vi y miro para atrás y si la misma cosa entonces hagan eso bien entonces la 14.4 y la 14.6 ustedes me dicen para cuándo la ahorita ponemos fecha para él si quieren hasta el final el semestre o hasta el final la idea es que lo vean la idea es que lo vean bueno como quieran ustedes trabajenlo a su ritmo si lo quieren entregar para el final es verano para cuando quieran pero eso sí el 11 de marzo que es el último día de clase el 12 ya no recibo creo que el 11 de marzo es el último día de clase no el 18 ya no la evaluación es final el 9 de marzo el 9 de marzo entonces ya saben creo que si quieren revisen cuándo es el último día de clase exactamente el 11 hasta el 11 recibo esos dos trabajos el 12 ya no lo recibo nadie tienen más de un mes entonces entenderán por qué el 12 no lo recibo nadie porque tiene más de un mes el 11 de marzo tienen para entregar esas dos cosas está quedando grabado la 14.4 el 14.6 el 12 no lo recibo nadie ya saben el 12 sí hay que hacer el trabajo pero no salen los parciales pues si el trabajo va a ser hasta allá entonces si hay tiempo va a ser hasta allá entonces no debería salir los parciales porque tienen todo ese tiempo para verlo sí no no importa no no sale no sale no sale bueno aunque para el final se puede salir pero no 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 yo había dicho que iba a salir si es Nicol lo sé cómo es bueno está bien está bien está bien yo lo dije entonces sí si yo lo dije yo grababa no malo bueno entonces sí sí la 14.4 y 14.6 estos van a ver los dos trabajos para ese 15% pero si lo entregan como una sola cosa yo en modo después les habilito donde lo suban para que me lo entreguen en fotos y eso para no cargarme todas las horas entonces bueno esa era la pausa para saber ese 15% de pronto alguno estaba pensando ilusionándose que era por la asistencia y premio no sí sí también sí también no está bien eso también vale eso también vale alguien tiene un buen porcentaje pero también hay que hacer algo ahí bueno yo les digo qué ejercicio son los que tienen que hacer o y es más les dije que si hay tiempo de morfina vamos ahora sí vamos a hacer lo que estamos haciendo entonces vamos a practicar esta fórmula con coordenar polaris yo le voy a ayudar entonces ah bueno antes de hacer esto quería que hiciera uno más sencillo para hacer el ejemplo pero bueno vamos a ahorrar vamos a practicar esta fórmula y entonces el enunciado de ejercicio si va a ser los que están acá ya esperen los comparto a los compañeros que están virtuales no pero es que tal cosa no 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 les puedo compartir me rindo pero ya yo como el ejercicio en el tablero mejor calcule el área de la región acotada por la gráfica de las ecuaciones polares que se indican vamos a escribirlo acá calcular el área no les comparto a los que están virtuales porque no está muy difícil en esta pantalla no se ve nada está todo azul ah o sea que ahorita no vieron lo que mostré en geografía no calcular ni no quiero la grabación tampoco pero bueno calcular el área de la región acotada por las gráficas si eso está malísimo no y eso está peor y eso nos ha quitado desde hace por las gráficas de las ecuaciones polares bueno no vamos a hacer los que están ahí todavía vamos a hacer uno más fácil todavía de los que están ahí para entender la idea de cómo funciona esto entonces yo voy a explicar acá el primero pero no es el del libro sino lo que me va inventando te facilito vamos a colocar R igual a 3 y R igual a 2 ese que está ahí nada más y entonces vamos a ver cómo sería para entender la idea y luego ponemos unas más concretas como la que está ahí entonces ¿qué es lo que uno debe hacer? lo que debe hacer primero es hacer el dibujo para saber de qué área le están hablando entonces nosotros ya vimos una maravillosa clase completísima de coordenadas polares y ya sabemos cómo se pinta entonces ya sabemos que R igual a 2 es un qué es R igual a 2 un círculo de radio 2 ¿cierto? por acá eso es un círculo de radio 2 y R igual a 3 es un círculo de radio 3 entonces va como así esta es R igual a 2 y esta es R igual a 3 listo ahí tenemos y bueno la leyenda cotada por ejemplo gráfica yo creo que es obvio que después te pedazo eso en coordenadas rectangulares también se puede hacer ustedes saben cómo se hace pero hay que escribir las ecuaciones de coordenadas rectangulares de esto que sería raíz de 9 menos x al cuadrado la de abajo raíz de 4 menos x al cuadrado y ahí sale la integral como más difícil entonces acá va a salir muy fácil vamos a ver entonces el área de esa figura la región R esa que está ahí es por la fórmula que le acabé de dar que luego los comento porque es la integral doble de R de R de T esa que está ahí ahora uno cómo coloca los límites de integración vamos a ver vamos a ver cómo coloca los límites de integración entonces afuera se colocan las constantes entonces primero voy a colocar los del teta ¿sí? entonces tengo que poner límites de integración constantes acá y acá y teta es un ángulo los ángulos que uno debe colocar es desde dónde hasta dónde se construye la gráfica la función que está ahí entonces para hacer este dibujo completo acá arranco desde el ángulo cero para hacer el dibujo completo hasta qué ángulo llegue hasta 2pi ¿cierto? para hacer todo el ángulo pero como yo veo que esta cosa es re simétrica demasiado simétrica entonces yo lo que puedo hacer es calcular el área del pedazo de este pedazo de arriba y multiplicarla por 2 ¿sí? ¿está bien? encontrar el área del pedazo de arriba la multiplico por 2 y ese es el área del pedazo de abajo ¿sí o no? sí entonces lo voy a hacer eso mejor yo lo voy a escribir dos veces y entonces el ángulo ya no va de cero hasta 2pi sino va de cero hasta pi hasta pi entonces el ángulo va de cero hasta pi aquí este ángulo es cero grado bueno cero y este otro ángulo es pi desde el ángulo cero hasta el ángulo pi encuentro este pedacito de gráfico esa es la mitad del área entonces la multiplico por 2 listo ahora ¿cómo le coloco los límites de integración a R? entonces en coordenadas polares para colocar los límites de integración a R abajo se coloca la función que esté más adentro y arriba se coloca la función que esté más afuera entonces esta región esta región R está delimitada por dentro ¿por qué curva? por R igual a 2 esa se correctaba y por fuera está delimitada por R igual a 3 esa se coloca arriba y ya listo ahí está la integral planteada y ahora hay que resolverla ¿cómo se resuelve? normal como si eso fuera XY o cualquier letra pero traten de resolverlo a ver cómo les va y esa cosa que está ahí debería ser entonces bueno ¿cómo se hace? igual dos veces la integral desde cero a pi íntegro de R la integral de R es R cuadrado normal ¿no? R cuadrado sobre 2 evaluado desde 2 hasta 3 ya ven que este 2 ¿sí? este 2 con este 2 se va a cancelar eso es lo bueno también de multiplicar por 2 esa integral siempre va a ser R cuadrado sobre 2 porque acá siempre va a haber R entonces este 2 se cancela con este 2 y la integral de R es R cuadrado sobre 2 y siempre va a ser esa porque acá siempre va a haber R nunca va a cambiar otra cosa cuando sea área siempre la fórmula va a hacer con R la primera integral siempre R cuadrado sobre 2 y lo bueno de tener este 2 afuera es que este 2 se cancela esa es otra ventaja de tener entonces bueno eso queda por acá la integral desde 0 hasta pi de R cuadrado evaluado desde 2 hasta 3 por R y eso es igual pues evaluo en el límite superior de a 9 bueno la integral de 0 a pi de 9 menos evaluo en el límite inferior de a 4 a mí no me gusta ahora lo voy a pasar para allá les digo acá eso me da pues la integral de 0 hasta pi de 5 de teta y tengo la integral de 5 con respecto a teta de 5 teta y evaluo de 0 a pi esto es igual a 5 pi menos 5 por 0 pero a 0 entonces sería 5 pi eso digo y eso es lo que debería dar porque esa región si uno la la resuelve por las fórmulas que saben es el área del círculo de afuera que es pi por R cuadrado que sería 3 al cuadrado menos el área del círculo adentro que sería pi por 2 al 2 esto da 9 pi menos 4 pi igual a 5 pi así nos quedó bien por coordenar rectangulares también se puede hacer como les digo acá coloco la función raíz de 9 menos x cuadrado raíz de 9 de 4 menos x cuadrado pero sale más complicado por acá sale bien facilito 5 pi está bien bueno este es el primer ejemplo bien facilito vamos a empezar a hacerlo más difícil vamos a empezar a hacer los que están ahí ahora sí entonces vamos a hacer por ejemplo el 1 el 1 por ejemplo lo voy a hacer entonces el 1 lo voy a adquirir en el tablero porque los compañeros virtuales no los comparto no pero me va a tocar ya como sea compartirles porque necesito mostrarles lo que voy a hacer es pasar esta cosa para acá vamos a bueno vamos a hacer el 1 es el número 1 bueno número 2 para nosotros es r igual a 3 más 3 seno de teta solo hay una figura entonces pues hay que dibujarla y segurarla de la área de esa figura por dentro entonces como nosotros no sabemos que no somos muy cauchos en coordenadas polares que digamos entonces pues nos vamos a ayudar de introducir a apuntar esa cosa aquí sale ese 3 más 3 en la teta bueno antes de eso ya sabemos que la fórmula siempre va a ser el área de la reunión va a ser la doble integral de r de r de teta y vamos a ver entonces que vamos a meter ahí les voy a mostrar voy a compartir ahora voy a dejar de compartir a todos voy a mostrarles que curva es vamos a utilizar esta los que están virtualmente tienen paciencia pero ya voy a subir solamente la ah pero ahora yo creo que con x ¿o no? la pinto si con x acá uno pues no es que porque no sé como que es acá lo escribí x pero eso se entiende esto era 3 más 3 seno de x de teta bueno ahí sí se teta listo entonces voy a compartir para que todos vean a qué figura es bueno entonces estamos acá vamos a empezar a armar la figura y esto resulta que es esta cosa que está por acá es un cura acaso acá se completa pero como pueden imaginarse si ven que acá este alfa dice 6 o sea lo completa los 2 pi 2 pi más de 6 entonces cuando es 2 pi pues se cierra la figura ¿sí? pero bueno ahí uno entiende entonces hay que encontrar el área acotada por esa gráfica entonces pues si uno se es muy me parece obvio que lo que hay que encontrar es toda esta área completa que está acá adentro todo este pedazo listo entonces vamos a encontrar el área de todo este pedazo para eso entonces vamos a empezar a llenar acá los límites de integración y ahorita vamos a la figura para colocar los agudos primero vamos a colocar los de r vamos a poner la colocando ¿se recuerda lo que les dije? en el límite superior se pone la función que está más afuera y en el límite inferior se coloca la que está más adentro ¿cuál es la que está más afuera? voy a volver a poner yo ¿cuál es la que está más afuera? hay una sola ¿cierto? ahí solo uno ve una sola pero realmente si uno hace r igual a 0 r igual a 0 es un punto el punto del origen entonces ahí es como si tuviera r igual a 0 r igual a 0 es un punto para cualquier ángulo r vale 0 entonces siempre sentían el punto del origen ¿si están de acuerdo con eso? o mejor así r igual a 0 es un círculo de radio 0 o sea es un punto el punto ese que está ahí en la mitad entonces esa sería la función que está adentro y la azul sería la que está afuera entonces acá abajo pongo 0 r igual a 0 que sería la función que está adentro que sería el punto de ese punto del 0 y la función que está afuera sería la curva azul que sería 3 más 3 de teta ¿sí? ¿sí se entiende? siempre cuando me dan una sola la que pone 0 abajo que es el punto y la otra pues es la de afuera sí ajá exactamente ahora vamos a ver cómo se pondrían los ángulos entonces uno ¿qué ángulo podría? pues esta figura arranca desde 0 grados y se la aumentando 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 y pues se completa en 2pi entonces habría que colocarla de 0 a 2pi y pues habría que ver cuánto es podríamos ponerla de 0 a pi medios y multiplicarla por 2 uno podría hacer lo que dice Didier de 0 a pi medios y multiplicarla por 2 pero no sale ¿por qué? porque de 0 a pi medios mire usted arranca desde 0 desde acá hasta pi medios es esta si usted la multiplica por 2 solo encuentra hasta acá ¿sí? entonces más bien podríamos hacer lo que dice Ana Gabriel o a Gabriela Gabriela está difícil olvidarme bueno bueno desde acá la otra forma que puede hacer lo que dice Ana Gabriela es que arranque desde acá desde pi medios y desde pi medios hago esto hago esto hasta acá que debería ser 3 pi medios ahí sí pinto esta figura ahí sí pinto todo este pedazo de pi medios hasta 3 pi medios estoy dibujando todo esto y si lo multiplico por 2 ahí se me da el área que es es una forma de hacerla así o la otra es hacerla dos veces dos veces a integral doble desde acá lo mismo 0 3 más 3 seno z r de r de teta y colocar acá desde pi medios hasta 3 pi medios esa es la otra forma de hacerlo ahí se queda bien de 3 pi medios de perdón de pi medios que es este ángulo hasta 3 pi medios que es este ahí sí tengo la mitad de la figura y la multiplico por 2 y tengo la otra ahí sí esta sí puede hacer entonces háganla por ambos lados a ver cuál sale mejor y deberían dar lo mismo pues ahora háganla háganla vamos a ver ¿sí están entendiendo? como dice la fórmula de arriba y por la fórmula y ambas deberían estar dando un minuto bueno acá cuando uno ve coordenadas polares sí hay unas hay una fórmula de bueno hay una fórmula de coseno y el cero si no la hay que acordar para hacer las integrales que salen ahí sobre todo una hay una que no sale directa sino que sale ahí una una fórmula ya vamos a ver cuál es entonces bueno les voy a ayudar a hacer a hacer cualquiera de las dos vamos a hacer la segunda voy a hacer la segunda si ustedes están haciendo la primera igual lo que quiero mostrar es la integral porque la integral es la que pronto tiene allá que no sé si se acuerdan cómo se hace yo voy a hacer el caso voy a hacer esto vamos a decir que esta es la opción a y esta es la opción b yo voy a hacer la b vamos a salir con la b es lo que les decía siempre la integral primera va a ser r cuadrado sobre 2 se va a quedar 2 r la integral desde pi medios hasta 3 pi medios de esta integral siempre es r cuadrado sobre 2 evaluada desde 0 hasta 3 más 3 seno de teta otra vez este 2 se cancela con este 2 entienden aquí hay igual a la integral desde pi medios hasta 3 pi medios de r cuadrado volado en el límite superior sería 3 más 3 seno de teta al cuadrado menos el volado en el límite inferior de 0 eso es lo que es esa cosa de teta listo entonces hay que hacer ¿cómo? es normal que se vea al revés ¿qué cosa? lo que están compartiendo ¿no? ah ¿que lo están viendo al revés? sí no pero no pero eso solo se ve acá creo que ellos lo están viendo derecho ¿no? sí sí es cierto lo malo es que en el video si no sé como qué no solamente sí también se ve derecho es la primera vez ¿qué pasa? o sea alguna esporádicamente a veces pasa eso pero voy a preguntar ¿ustedes están viendo eso derecho? ¿de hecho lo del tablero? no si donde me digan que no lo saco ¿sí? ah bueno gracias eso yo no sé ¿por qué pasa eso? ojalá que en el video esté quedando derecho eso sí no estoy tan seguro sí creo que está en el punto ah no entonces ya gracias bueno entonces vamos a seguir acá ¿cómo se resuelve esa entera que está ahí? yo digo que lo más fácil es tres primeras es acá el factor común 3 para que quede un poquitico más fácil saco el factor común 3 que multiplica a 1 más seno de teta y todo al cuadrado entonces por las propiedades de la potenciación yo puedo separar esto como 3 al cuadrado por 1 más seno de teta al cuadrado ya puedo quedar este al cuadrado y este al cuadrado así sí eso lo puedo sacar es una constante de 9 9 la integral de pi medios hasta 3 pi medios de 1 más seno de teta al cuadrado eso es como por simplificar un poquito normalmente no gana mucho pero queda mejor bueno y ahora entonces resuelvo ese producto notable que está ahí eso me queda 9 veces la integral de pi medios hasta 3 pi medios y leo el primero al cuadrado 1 más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado listo lo que hay que hacer es hacer las integrales que están ahí eso nos sale igual 9 veces multiplico hago la primera integral esta que sería teta más hago la segunda integral ¿cuál sería? menos 2 coseno de teta 2 coseno de teta eso sale fácil también más y ahora hay que hacer esta seno al cuadrado de teta ¿cómo se hace la integral de seno al cuadrado de teta? ¿quién se acuerda? ¿alguien se acuerda? voy a colocar acá con una estrellita y eso es bueno todo eso va de guardado desde pi medios hasta 3 pi medios voy a colocar la estrellita ahí y entonces vamos a ver cómo se hace esa integral ahí va la integral de seno al cuadrado de teta de teta entonces lo que uno tiene que hacer es bajar el grado a esa cosa y hay una fórmula para eso ¿quién se acuerda con la fórmula? para bajar el grado de ese seno al cuadrado ahí esa cosa era a ver si yo me acuerdo el grado de teta es igual a un medio de uno menos coseno de dos teta creo que es esa no estoy seguro lo que me confunde el grado porque con el coseno es una cosa y con el no estoy seguro pero creo que es con menos ¿sí? ¿alguien puede revisar? ¿si es menos? no estoy seguro bueno, es menos entonces es menos entonces eso lo reemplazo acá que a la integral y seno al cuadrado es eso que es un medio voy a dejar el medio por fuera de uno menos coseno de dos tetas esto es igual a un medio de esa integral por la teta menos ¿y cuánto es la integral de coseno de dos tetas? sí seno de dos tetas sobre dos seno de dos tetas sobre dos ¿listo? ya ya quedó la integral pero esa es la que tengo que meter acá hay que acordarte de esa con el coseno es lo mismo pero acá va con más no la vamos a leer eso es importante porque si no no hay como hacer esto y el coordenado polaro siempre va a salir no siempre pero muchas veces van a salir cosas así acá la van a necesitar bastante bueno, seno cuadrado es esa y el coseno cuadrado es cualquiera que la tengan seno cuadrado de teta es un medio de uno más coseno de dos teta esa es la otra y esto bueno y esto lo que voy a hacer es meterlo acá y bueno y evaluar a ver eso cuánto va ya me traigo bueno, estoy retomando acá esa cosa quedaba nueve veces teta menos dos coseno de teta más y lo que sale entre paréntesis que es un medio de teta menos seno de dos teta sobre dos cierro cierro y esto lo evaluamos el pi medio a tres pi medios listo y ahora pues hay que resolver eso igual a nueve veces teta menos dos coseno de teta más un medio por teta da un medio teta este un medio por este da menos seno de dos teta sobre cuatro y eso lo evaluamos de tres medios hasta tres pi medios listo ahora ahí puedo simplificar pero no mucho pero un poquito este teta con este un medio teta da tres medios teta menos dos coseno teta menos seno de dos teta sobre cuatro y eso va evaluado de pi medios hasta tres pi medios y listo ahora sí ya solo reemplazar y a ver qué da esa cosa esto da igual a nueve veces abro paréntesis y algo en el límite superior en el límite superior la primera da tres medios por tres pi medios da nueve cuartos de pi en la segunda sería menos dos veces el coseno de tres pi medios cuánto es el coseno de tres pi medios cuánto es el coseno de tres pi medios cuánto es todos sabemos cuánto es el coseno de tres pi medios cuánto es el coseno de tres pi medios pero no me lo borré, le di perfecto a cero, pero bueno voy a hacer lo más despacio para que se presente porque tres medios su magia tres medios evaluado en el límite superior que sería tres pi medio menos dos veces el coseno evaluado en el límite superior que es tres pi medio menos el seno de dos veces lo que está evaluado en el límite superior es tres pi medios todo esto sobre cuatro eso es la de evaluando esa función en el límite superior, menos ahora la función evaluada en el límite inferior es tres medios de pi medio menos dos veces el coseno de pi medios menos el seno de dos veces pi medios sobre cuatro cierro este y cierro este esto es igual ahora sí nueve veces ahora y paréntesis ahora hacíamos las cuentas esta cosa nueve pi cuarto ahora sí cuánto es el coseno de tres pi medio cero esto se cancela este dos con este dos se cancela el seno de tres pi ¿cuánto es? no no cero todos los múltiplos de pi en el seno dan cero todos seno de pi, seno de dos pi de tres pi entonces también da cero estoy listo ya hay que salir ahora menos todo pi en el seno sí, todo cualquiera desde quienes era un entero negativo o positivo menos voy acá porque soy yo cero y estoy yo cero ahora ahora esta cosa este por este da tres pi cuartos menos ¿cuánto es el coseno de pi medios? cero cero, cero, cero se da cero y este dos con este dos se cancela y el seno de pi es cero entonces todo eso se cancela y yo cero nada más yo solamente esto así y ahora terminamos ahí esta cosa nueve veces abro paréntesis nueve pi cuartos menos tres pi cuartos ¿cuánto da? seis pi cuartos es eso seis pi cuartos y ya eso dio nueve veces esta cosa es tres pi medios esta cosa da veintisiete pi medios y ese es el área de esa cosa ¿ya dio? ¿está bien? eso ¿está bien? entonces como pueden ver esos problemas están abiertos vamos a hacer otro bueno terminen de tomar apunte y ya el que ya terminó pues le voy a poner acá mientras tanto el libro para ir haciendo el otro ya hicimos el uno apenas vamos a hacer el este bárbaro vamos a hacer el tres el segundo es parecido a este entonces bueno yo confío en que ustedes de manera lo hacen pero vamos a hacer el tres ya salen dos dos curvas a ver todo es el tercero el tercero ya tiene más nivel pero bueno voy a esperar que todos me apuntes que anoten el tercero y pasamos a hacer el dibujo de esto en geogedra a ver que sale ¿ok? esto es mientras que f de x de y es igual a uno es igual a uno sí exacto cuando f de x y es igual a uno pues entonces la fórmula de volumen coincide con la del área de la región R entonces si ustedes le están preguntando encuentre el área de la región R siempre tiene que usar la fórmula que está ahí porque esa es la del área si le van a preguntar por un volumen así que hay que meter la función F y lo mismo R de R vamos a solicitar alcanzamos a hacer no creo pero si alcanzamos hacemos uno de estos pero también va a haber casos donde no sea bueno también va a haber casos donde no sea bueno lo que vamos a hacer ahora es que usted le dé un volumen del que ya sabe es un normal en términos de x y y y con la función F digamos x cuadrada con cosas ahí y le harías cambiarlo a coordenadas polares ¿sí? o sea, dejarlo todo en coordenadas polares se supone que más sencillo ¿cómo vamos a hacer ese cambio? pues sabiendo lo que vimos en los límites que si usted tiene coordenadas rectangulares y va a pasar a coordenadas polares hay ecuaciones que relacionan el sistema y lo otro que es x igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta si usted tiene alguna función x cuadrada o más r cuadrada lo que va a hacer es cambiarlo todo por r sin tetas e integrar así normal solo que no le va a salir solo r sino le va a que le integrar por ejemplo r cuadrado más 2 seno de teta cosas así pero sí eso es lo que vamos a hacer ya luego pero quiero que nos entregamos acá un buen rato porque como pueden ver esto es un poquito raro y ese tercero es más raro todavía sí entonces después de que vengo el tercero si nos queda tiempo pasamos a hacer uno de los otros mire por ejemplo los otros son volúmenes volúmenes pero entonces todas estas formas se pueden simplificar en coordenadas polares que vamos a hacer ¿sí? por ejemplo recuerden que x cuadrado mayor cuadrado es r cuadrado entonces acá esta la podemos simplificar por r igual a 2 esta sale más fácil entonces uno la plantea entre en coordenadas rectangulares normal la plantea como ya sabemos y la idea es simplificarla pasando las coordenadas colares usando las ecuaciones x igual a r pero eso lo vamos a hacer primero aprendemos a hacer esto y y luego si nos botamos para los otros yo creo que los otros tal es más fácil yo creo que esto es lo más difícil lo otro es simplemente usted la plantea normal y reemplaza por las x igual a r porque lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer ahora les voy a compartir a todos porque pronto los que están en la casa estamos haciendo el tercer por ejemplo de los que están acá abajo digamos el 5 el volumen del sólido acotado por las gráficas de las ecuaciones te le hice un pétalo de r igual a 5 por cn3z y z igual a cn7 igual a 4 entonces estamos en una región abajo de r pero no el plano z igual a 1 sino que el plano z igual a 4 entonces ahí la función de esa de r de r de z hay que agregarle un 4 y se hace todo lo nuevo es encontrar la cosa del área de la región de r abajo como trabajarla como ponerle un límite de integración y así bueno yo creo que ya lo copiaron vamos a hacer los dibujos de esas cosas a ver que salen entonces no sé cómo hacer esto para que te pueda ver yo creo que ya así pueden ver completo pues vamos a dibujar las regiones y son a ver vean les muestro por qué les mostré las dos cosas al tiempo acá yo solo puedo meter una función al tiempo ¿sí? en esta aplicación y en el caso que nos están preguntando del libro en el ejercicio 3 necesito meter 2 al tiempo porque está la región la curva r igual a 2 cn3z y la curva r igual a 1 entonces para eso me parece que sirve esta la segunda esta otra casi puedo meter varias al tiempo entonces voy a bloquear esta una es r igual a 1 y la otra 2 cn3z entonces por ejemplo acá voy a cambiar este r igual a 2 por r igual a 1 y la opuesta la voy a cambiar por 2 y acá es cn3z y acá así me muestra las dos al tiempo entonces r1 es 1 es la que necesito mostrar entonces acá es bloqueo r1 y la otra es la r4 que es 2 cn3z por acá está r4 ahí están entonces están las dos dibujadas ya se entiende entonces obviamente como la región acotada por las dos pues yo creo que es obvio pero pues no sé yo digo que la región r es esta ¿no? a todos es obvio o no es obvio es esa ¿cierto? bueno entonces es esa voy a tratar de hacerle un poquito eso por ejemplo en este caso ahí ¿cuál se supone que es la que está adentro? exacto entonces esa es la pregunta correcta ¿cuál es la que se supone que está adentro? pues bueno ya sabemos cuál es voy a hacer el libro de tablero y vamos a tratar ahora así de plantear las ecuaciones esa es la pregunta correcta ¿cuál se supone que es la que está adentro? bueno voy a hacer el dibujo de la región esa voy a escribir el problema las curvas son r igual a 2 cn3z y r igual a 1 el dibujo de esta cosa nos quedó más o menos así nos quedó un círculo por acá así y el otro y el otro y el otro quedó como por acá y por acá uy no yo tengo el pulso pero mal uy no bueno voy a ponerla así bueno ahora vamos a ver cuál bueno primero vamos a establecer acá la fórmula siempre la misma entonces el área de la región r es igual a la integral doble de r de r de r de r lo malo es lo que decía por ahí voy a borrar este pedacito yo voy a borrar este pedacito no yo lo voy a dejar es más de pronto voy a necesitar un pedacito más déjame un pedacito y la cosa es cuál es la función que está adentro y cuál es la función que está adentro para eso lo que uno debe hacer para guiarse es hacer lo siguiente este es el vean que eso me está muy diversificado esperan quizá que pase por acá por la mitad la mitad es como esta bueno ese es el punto cero el punto cero lo que uno debe hacer para hacer cuarta porque esa cuarta que está adentro es separarse acá en cero y empezar a sacar ángulos por ejemplo pinto el ángulo de cero grados diría este pinto el ángulo de pi sextos que sería este pinto acá otro ángulo que no sé cuál que sería este pinto otro ángulo que sería este pinto otro ángulo que sería este vamos a dejarlo hasta ahí así y esa cosa le diría cuál es la función que está afuera y cuál es la función que está adentro por ejemplo entonces vamos a mirar rayas voy a mirar esta raya según esta raya yo arranco desde acá y cuál es la función que está afuera la roja ¿sí? ahí la azul la negra no aparece la región R es esta voy a resaltarla bien voy a sombrearla la región R va hasta acá y va hasta acá ¿sí? esta es la región R la primera raya que yo hice voy a hablar esta no me sirvió bueno la azul y la roja yo paso la primera raya que fue esta si yo miro esa raya solamente la región R va desde este punto y la curva que está por fuera es la roja la negra ya que sale y la región R de la región que está por fuera es la roja luego miro la segunda raya y sigue estando la roja por fuera sigue estando la roja por fuera pero en estos rayos de acá ahora la que está por fuera es la azul no sé si se ve a eso miren esto otra vez cuálesle cuidado yo arranco bueno no sé si se ve espera que los de la casa se ve a la que está por fuera o la que está por dentro la que está por dentro usted mira esta raya miremos solo esta raya solo esta raya la que está por fuera es esta no hay ninguna más porque la región R va de acá hasta acá la que está afuera es esta y la que está dentro es esta que es cero ahora miro el segundo rayo que sería este la que está dentro sigue siendo cero y la que está afuera digamos que todavía es la roja digamos que todavía es la roja ahora miremos el tercer rayo que sería este vamos a ver el número 3 en el tercer rayo la que está dentro es esta pero la que está afuera es la azul en el cuarto rayo la que está acá adentro es esta pero la que está afuera es la azul en el siguiente la que está dentro y la que está fuera de la azul y la que está acá y la que está fuera de la azul, hay pedazos donde la que está fuera de la roja y hay pedazos donde la que está fuera de la azul, entonces hay que plantear dos integrales una donde la que está fuera de la roja y una donde la que está fuera de la azul no sé si se entiende lo que dice yo creo que no otra vez ¿cómo? yo creo que dos porque esta región es la misma que la del otro lado, vamos a calcular esto y multiplicarla por dos otra vez, miren esta raya esta solamente, solamente esta arranca desde acá y se topa con la roja la azul acá no importa porque esto ya no es parte de la región arranca desde acá y se topa con la roja, arranca desde acá y se topa con la roja, después de este punto empieza a arrancar de acá y a toparse con la azul arrancar de acá y a toparse con la azul arrancar de acá y a toparse con la azul desde aquí, desde este ángulo cero grados, hasta este ángulo la que está por dentro es cero y la que está por fuera es la roja y desde este ángulo hasta este la que está por dentro es cero y la que está afuera es la azul cero y azul, cero y azul, cero y azul ¿Sí se ve? Sí se ve. ¿Más o menos? ¿Sí se ve? Bueno, vamos a ver Voy a hacer un último intento ¿Para qué valor que se nos enfrentaba? Eso es lo que hay que ver, es de qué valor es el que está por acá Pero bueno, ya antes de hacer eso voy a tratar de hacer un último intento Voy a hacer acá el dibujo grande Y la otra como así Así la región R Olvídense de lo demás Es más, para olvidarme de lo demás lo voy a borrar Lo demás no existe Y está esto así Y usted está parado por acá Usted empieza a pasar ángulos Ya va a pasar la primera raya Esa raya Está la de adentro es esta R igual a cero y la que está afuera es la roja Paso a otro ángulo La que está adentro es cero y la que está afuera es la roja Paso a otro ángulo La que está adentro es cero y la que está afuera es la roja Pero acá va a cambiar Arranco de acá Mira acá ya cambió La que está adentro es esta y la que está afuera es la azul Otro La que está adentro es esta y la que está afuera es la azul Ahí la roja ya no hace nada Esta la dentro es cero y la de afuera es la azul hasta acá, la que está dentro es esta y la de afuera es la azul, y acá puedo seguir igual acá la de adentro es cero la de afuera es la azul, la de adentro es cero y la de afuera es azul la de adentro es cero y la de afuera es azul, lo mismo, y acá ya cambia acá hago este rayo la que está dentro es cero y la que está fuera es la roja la que está dentro es cero y la que está fuera es la roja exactamente, entonces bueno lo que quiero que quede primero claro es lo siguiente, entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente esto va a ser igual a dos veces y no vamos a calcular toda esa, sino vamos a calcular solo la media, de aquí para allá porque esta recién de acá es la forma de acá entonces voy a agarrar esta media y solo voy a calcular la media allá porque esa área es la misma del otro lado entonces dos veces la de allá eso es lo primero entonces tiene que ser dos veces esas lo segundo es ver que esa integral hay que partirla otra vez en dos y la clave es este punto que está acá, donde se cortan las dos porque en este punto es donde cambia de estar afuera la roja a estar afuera la azul, entonces hay que encontrar este valor ¿cuál sería? hay que encontrar este ángulo ¿cuál es? ese ángulo es el clave porque hace que y aquí para abajo la que se fuera es la roja y aquí para arriba la que se fuera es la azul entonces hay que encontrar cuánto vale ese ángulo ¿cómo encuentra uno cuánto vale ese ángulo? exactamente, entonces la clave es ver que este punto es la intersección de la curva azul con la curva roja entonces hay que igualarlo yo igualo las dos ecuaciones y me queda uno es igual a dos seno de teta y yo despejo teta bueno, despejo seno de teta me queda que un medio vale seno de teta entonces ¿cuánto vale teta? pises, exactamente ya sabemos que este ángulo es pises entonces hay que encontrar dos integrales esto va a ser igual a dos veces voy a abrir acá este símbolo todavía no aprendo cómo voy a este símbolo no sé, ¿eso qué es? corchete ¿corchete? ¿no es una llave? ¿la llave es la otra? ah, bueno corchete, corchete, corchete bueno te voy a colocar acá dos integrales r de r de teta más y yo sé que va otra ya miramos y cierro y entonces hay que encontrar dos la primera que voy a encontrar entonces va a corresponder a esta región voy a encontrarla completamente va a corresponder a esta región vamos a colocar primero los límites en r entonces en esa región que está ahí que acabé de subrayar la función que está por dentro que está más por dentro es esta r igual a cero el punto r igual a cero ese lo coloco acá abajo y la función que está por fuera es esta la esta curva roja que tiene por ecuación doce no es teta ¿están de acuerdo? sí, la que está por dentro es cero porque cuando hago esta raya la que está por dentro es esta y la que está por fuera es esta cuando hago la segunda raya la que está por dentro es esta y la que está por fuera es esta esas son las dos las que delimitan las rayas y los ángulos van pues desde el ángulo cero desde donde se arranca desde el ángulo cero hasta el ángulo que termina que sería este que sería pis esto eso es la primera y la segunda entonces en R también miro las rayas miro esta raya esta raya por ejemplo la tomo de prueba y esa raya está delimitada por dentro por esta curva que es R igual a cero la pongo abajo y esta raya está delimitada por fuera por la curva azul que es R igual a uno que es la que coloco arriba ah la puse arriba la puse arriba si esa es rara como se termina se coloca la raya coja la raya mire arranca desde cero esa la coloco abajo termino la roja la coloco arriba coja esta raya arranca desde cero arriba termina el azul la coloco arriba entonces queda de cero abajo y los ángulos pues entonces el ángulo de inicio donde empieza el azul que es este que es pis esto entonces lo coloco acá abajo y el ángulo donde termina es este y que ángulo es este y medio y medio y se lo coloco arriba y ya ya me quedo plantear y ahora hay que encontrar eso entonces encuentran háganle también va a llegar colocar no ahí se toca así si no se puede resumir mal ¿qué dicen? ¿sí? ¿entendió? ¿sí? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿cuál curva delimita esa raya por dentro y cuál la frena por fuera cuál curva delimita la raya por dentro y cuál la frena por fuera la frena es esta primera porque está como 90 sí porque está como porque llega hasta acá que es hasta 90 arranca el pie esto el azul y termina el pie medio por eso listo eso está bien yo creo que esta es la la mejor vez que me ha salido este tema en mi vida imagínate lo otro lo que no pasa lo que no pasa lo intenté pero no sé bueno como no no me iba a entender no siempre no lo que pasa es que cuando usted igualó las ecuaciones igualó estas dos este re igual uno lo mete acá y despeja acá pasa el dos a dividir y el ángulo al cual usted saca el seno le da un medio es pisé por eso yo pisé pero si acá estuviera igualado por ejemplo a dos usted reemplaza acá dos sale a dividir cuando el seno da dos da uno porque queda dos sobre dos cuando el ángulo da el pie medio entonces dependiendo de lo que tenga el ángulo es que yo intentaba aplicarlo a otras clases así de alguna forma y no podía y hasta hoy descubrí que el truco es lo que le estoy diciendo de la raya eso lo acabo de descubrir porque uno intenta decir la función de afuera y la adentro pero no sé como que no se entiende pero yo creo que con la raya sería uno mejor no sé pienso lo que pasa lo que pasa es que en coordenadas cartesianas es más fácil porque uno tiene que parar esa raya porque uno sabe naturalmente que está arriba y que está abajo o si no uno también tiene que pasar una raya vertical y ver qué línea choca arriba esa es la de arriba en qué choca abajo y la de abajo pero como uno sabe bien qué es arriba y qué está abajo pues no se confunde pero ahora que caigo en cuenta que alguno de ustedes me preguntó creo cuando estaban dos curvas así creo que había una así y la otra así cuál estaba la derecha y cuál estaba la izquierda entonces yo diría pues para salir de la duda pasa una raya horizontal y la que la tope por acá es la izquierda y la que está por acá es la de la derecha lo mismo acá usted pasa una raya pero inclinada y la que esté por abajo la de adentro y la que esté por aquí la de afuera lo mismo esa idea está muy buena la voy a patentar a ver seguir es la mejor forma que he encontrado no sé si se entendió mejor pero por lo menos yo me siento mejor diciendo así bueno al fin ahorita que veo el mensaje de Andrés no sé al fin qué quedamos cuándo el parcial sí coloqué el calendario coloqué el calendario acá va a ser el calendario esa cosa o lo busco ¿dónde? abajo a la derecha abajo a la derecha a la izquierda ahí ahí están los calendarios mentira ¿dónde? yo les decía que el 13 no que el 14 de febrero pero ustedes dieron que no sí que el miércoles o sea el 16 pues por mí no hay problema yo lo puedo hacer el que quieras pues el parcial va hasta este tema hasta el tema coordenadas polares hoy no lo acabamos lo acabamos el lunes porque no hemos hecho los volúmenes el 7 el 7 acabamos el 7 acabamos este tema el otro lunes sí sí digamos que eso ya está casi listo falta hacer volúmenes donde haya que usar coordenadas polares pero yo creo que eso sale con el lunes ¿cree que también va a ser volúmenes? ¿cree? ¿cree? no, no, no el lunes vamos a hacer volúmenes si sale en el parcial si no sé con una clase más ya se va a entender lo suficientemente no, eso sí no estoy seguro pero por lo menos una, o sea esto de área lo vamos a dejar hoy lo creamos la otra vez por los volúmenes y con una clase sí debería haber suficiente para que quede bien abarcado el tema con una clase más sí porque ya solamente vamos a empezar a sustituir eso es lo único que vamos a hacer no lo vamos a meter tanto con esto simplemente usted tiene x cuadrado y x vale r coseno de teta lo mete ahí y ya eso es lo único que vamos a hacer vamos a practicar un poquito de eso entonces el lunes salimos de eso seguro seguro luna lunes no sé ustedes digan ¿ustedes no creen que sea complicado hacer las coordenadas para leer con volúmenes no creo que sea no, no creo que sea complicado yo creo que no es complicado yo creo que es más complicado lo que estamos haciendo ah vale entonces está bien el 14 sí pero a mí también pero no sé algunos por qué dicen que car por qué pero por qué porque San Valentino bueno está el miércoles está el miércoles está el 16 está el 16 para que la otra semana bueno el 16 o el de la otra semana sí el 16 entonces el miércoles 16 de febrero listo y tema hasta coordenadas polares que lo acabamos el próximo lunes ya lo otro que viene ya no ya eso ya entra listo entonces ya acabamos este ejercicio ya lo hicieron las dos integrales ya igual no tratamos nada más ¿qué tarea les queda hacer los otros? a ver el que atrapaba el integral el seno cuadrado el seno cuadrado es que ese es el problema ¿se acuerdan? esa es la clave y la otra es lo mismo pero con el seno esa es la clave si usted no sabe eso no si la del seno cuadrado y la del seno cuadrado las demás sí tocan a ver la del seno y la del seno listo entonces bueno ahí les queda tarea para que terminen si quiere alguien seguir practicando pues ahí les queda tarea hay que hacer las otras acá queda la ya hicimos la tres hay que hacer la cuatro por ejemplo y la dos entonces ahí les queda para que lo hagan los que quieran hacer la del seno para fichar la próxima clase seguimos con los de volúmenes como le digo eso es más fácil solamente va a plantear la normal y luego hace una sustitución para cambiar las variables y ya eso es todo lo que vamos a hacer entonces nada yo creo que lo que acabamos con esto listo espero que se haya entendido la clase más o menos y lo vemos entonces el lunes ¿sisto? pero no nos vamos a decir que más o menos ¿se tiene entendido la raya más o menos así pero acá lo que le digo lo que acabas de hacer estas líneas pero que donde arranca es el reino de acero y la que le da el sol por fuera es la roja esta es donde se arranca ese reino de acero y la que le da el sol de la que le da así miren en la que le da así acá está cero y tiene una por acá por fuera que es diferente usted pasa la raya entonces es que la que la toma por debajo es la que la que la toma por arriba en este caso la que la toma por debajo es cero cuando se tienen los pétalos los mismos si se tiene que encontrarle ocho pétalos cuando le encuentra solo uno hola chao le multiplica por ocho dependiendo la cantidad para lo que tenga si son ocho pétalos le cuesta el área bueno entonces con el que aplique y lo suma y lo suma y lo multiplica por dos bueno bueno pues Gracias. 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 Ah, ya. Sí es lo mismo. Es que uno cuando hace esa tex es un determinante. Bueno, si se lo aprende, sí aprende. Sí, sí, está bien. Por eso, pero sí. Gracias. Sí, es que por determinantes. Lo pasión significa que no me iba a decir. Gracias. Pero ese porque no me contestó. Llego tarde, me digo. ¿Ahí está el de hoy? No, 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 no. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ah, ah. Pues sí. ¿Pero qué es lo que pasa? Acá. Bueno. Vale. Vale. Para colocar ese valor es dependiendo de esto. Sí, dependiendo de este valor. Pero ahí echamos cero. Es que sí, echamos cero. Bueno, claro. Es que R igual a cero es un círculo radio cero. ¿Qué es un círculo radio cero? Pues es ese punto. Sí. Es ese punto nada más. Ahora, digamos, no puede haber de pronto una intersección. Digamos. Eh. Pues. O sea, es que mire. Lo que está le está diciendo. Adir de pronto para que de pronto no quede eso así. Porque es que de pronto si nos entiende a esa parte. Después la otra lo refuerzo ahí. Por ejemplo, en el que teníamos. El primero que hicimos fueron dos círculos así. ¿Cierto? Así. La región R es esta. Toda esa ahí. Usted cómo sabe cuál está afuera y cuál está adentro. Pues usted arranca acá del origen y pasa un ángulo. La que está afuera es este. Y la que le da por dentro la. El límite es esta. Esta la adentro y esta la de afuera. Ahí se ve clarito. Entonces si usted no tiene esta. Pues entonces la que le tiene que dar el límite es esta que es cero. Y la que le permite por fuera de esta. Acá es lo mismo. Usted tiene ese límite que empieza a pasar rayas. ¿Se ve? Y pasa rayas. Y la región R está limitada por fuera por esta. Y por dentro por esta. Si hubiera otra curva pues sería por fuera. Pero como no ahí está en R igual a cero. Entonces tiene que ser por R igual a. Eso ahí. Eso está bien. Listo. Nos vemos. ¿Ustedes qué? ¿Necesitan alguien? Sí. ¿No? No, ni saben. Ni sé que lo que quieran. Eso sí es complicado. Como si no saben lo que necesitan. Voy a ver qué hacen. Yo le dije ya haceré la clase. Ok. Sí.